Música Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años y pensé algún día creceré Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde Te burlaste porque te creías enorme y pensé algún día creceré De mis enlizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré en el amor Y ahora que soy grande, rigadura, fuerte y poderoso Reina que ya aporta sus aromas, mi alma es todavía creceré Y ahora que soy grande, suprema, viva, raja y fabulosa Y que sabes que soy una diosa y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé Música 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 De madrugada Dejé, 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 dejé mis cosas, corrí solo con mi alma Y paso a paso algo de mi se desgarraba Y pensé algún día creceré De mis enlizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré en lo que ven tus ojos, me puse en pie, me paré en el amor Y ahora que soy grande, rigadura, fuerte y poderosa Y la que ya aporta su corona, mi alma es todavía creceré Ahora que soy grande, 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 clamorosa Y pensé que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Y ya te olvidé Música Y ya te olvidé Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Música 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 Música